suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos partido trampa mañana de liga en casa contra el granada un rival que seguramente va a poner el autobús y nos va a querer sorprender al contragolpe está claro que es una final como todos los partidos que nos queda para esta temporada y más sabiendo que el partido de hoy que juega el madrid contra el girona pues uno de ellos puede perder o seguramente va a perder puntos o incluso los dos si finalmente empatan a estas horas que estoy grabando este vídeo todavía no ha empezado el partido de real madrid contra el girona eso sí esperemos que no haya otro atraco al equipo de michel llegamos con lo más destacado de la prensa que dio xavi previo al partido de mañana apuntar granada el garense explotó confirmó un bombazo y ha dejado claro que no hay vuelta atrás referente a su salida del barcelona a final de temporada muy importante vamos a por ello Mauricio a Barça Estudios después de dues victòries molt treballades demà torneu al Montjuïc contra un granada que també ve necessitat de punts quin partit us espereu demà? Gràcies. Bé granada fa uns fa una jornada es va canviar l'entrenador crec que en Medina pel que hem analitzat han millorat en temes defensius en tema d'agressivitat de duels bé esperem un partit imaginem un partit doncs que el granada més defensiu més tancat a bloc baix que serà difícil generar coses en rival necessitat de punts estan penúltims però crec que hi ha molts partits que han merescut molt més per tant jo diria que han han millorat en Medina i rival doncs difícil perquè té necessitat està baix i cada vegada més que s'acosta al final de temporada la gent a jugar a jugar moltíssim no per tant davant de la nostra afició l'últim dia van estar espectaculars contra o sassuna i necessitem aquest caliu de l'afició per guanyar els tres punts i seguir en aquesta mini ratxa de resultats positius què tal xavi Ramon Salmorria catalana ràdio un directe de catalana informació t'he de preguntar per aquest corrent d'opinió dels últims dies on fins i tot hi ha algun membre de la junta directiva que de portes endins explica que intentarà convence't perquè l'any que ve continuïs a la banqueta només per aclarir la teva posició tu tens decidit al 100% i ja no hi ha marxa enrere o si la temporada anés molt bé tu podries arribar a plantejar merci no jo crec que ho vaig deixar molt clar no ha de canviar res i estic centrat en el dia a dia crec que la decisió va ser encertada insisteixo crec que va ser un encert perquè d'alguna manera crec que el club necessitava aquest canvi de dinàmica i canvi de rumb va ser un encert estic completament convençut veient també la reacció dels futbolistes i no em centro en res més que en el partit de demà és a dir ja no no penso ni ni en Vigo ni en el Nàpols demà i m'he proposat anar al dia a dia i aquest és el meu aquest és el meu objectiu res més d'un l'altre està clar que la decisió és la que us vaig dir no que no varia res bon dia laia coll de ràdio et volia preguntar per Oriol Romeu que avui no s'ha entrenat preguntar-te com està físicament i també més enllà de físicament com està ell mentalment perquè ha anat perdent protagonisme al llarg de la temporada i fins i tot la setmana passada doncs Cristensen li va passar per davant en la seva posició com el veus tu i com està ell gràcies bé de l'Oriol puc dir que emociona el seu compromís la seva implicació està jugant fa molts 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 partits moltíssims amb molèsties i un altre futbolista potser hagués parat i hagués mirat per ell ell ha mirat per l'equip ha mirat pel que pot ajudar sabem la dificultat que està passant amb aquestes molèsties i a partir d'aquí demà descansarà i estarà preparat i disponible pel dia del celta Hola Xavi, bon dia. Bon dia. El veig de la cadena SER. Què te parece que el comité de competición y el de apelación le mantenga en la varilla a Vito Roque? Tu hablaste de un error claro del árbitro pero los comités no han considerado que sea así le mantienen en la varilla. Què te parece? Ya os dije, no voy a hablar más de árbitros. Ya te dije la semana pasada además que lo habéis visto todo el mundo y ya dije mi opinión la semana pasada. De árbitros no me pregunteis porque no, de verdad. Con toda la educación del mundo no os voy a contestar. Laura. Bon dia, Xavi. Laura Brugués de TV3. Vas explicar que Ter Stegen en principi tornarà demà. Com n'és d'important, fins a quin punt és important que l'alemany torni a la titularitat de la porteria? Gràcies. Bé, doncs és molt important, no? És un futbolista fonamental per nosaltres, un dels capitans, un dels líders naturals de la plantilla. Ha dit això, doncs, content amb l'Iñaki, molt content. Crec que ha fet una feina molt bona, ha demostrat que és porter pel Barça. No teníem dubtes, però això és veritat que s'ha de demostrar i al final ha demostrat que és un porter de garanties. I bé, molt content, molt content pel Marc, molt content. Crec que el necessitem, necessitem quanta més gent disponible millor i estem parlant d'un futbolista capital per nosaltres per la plantilla. Bona tarda, Germán García, de Radio Nacional. Al margen de Ter Stegen, ¿podrías recuperar algun efectivo más de cara al partido de mañana? Me refiero a Rafinha, por ejemplo, que ha estado entrenando hoy en, Sergi Roberto, y sobre todo también pensando ya en ese compromiso de la Champions contra el Nápoles, a pesar de que vas partido a partido, pero pensando ya en ese compromiso, ¿habría opción de poder recuperar alguno más? Sí, Rafinha estará mañana disponible. Se ha recuperado muy bien, ha hecho una buena recuperación, está positivo, lo vemos entrenar y está con la misma dinámica de la que estaba antes de la lesión. Es un futbolista muy importante para nosotros y nos va a ayudar muchísimo. Mañana estará disponible. Sergi, vamos a ver, va justo, mañana igual no está, pero estará la semana entrante. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. No lo sé, no lo sé. Yo ya dije mi recomendación al club, que para mí sería renovar al capitán, a Sergi Roberto, creo que es un futbolista de equipo muy importante, muy bueno, tanto dentro del vestuario como en el campo. Para mí es un futbolista importante cuando ha estado, siempre está, cuando ha estado disponible, siempre ha estado a buen nivel y nos ha ayudado muchísimo, así que mi recomendación es esta en el club, pero ya depende, pues como pasó con Busquets, con Jordi Alba, son decisiones personales que uno tiene que sentir y decidir. Pues bien, como habéis escuchado, Xavi está quemado con el tema arbitral, no es para menos, sobre todo después de la vergüenza que pasó con Víctor Roque, de no quitarle esa injusta sanción. También ha confirmado el auténtico bombazo, que es la vuelta de André Ter Stegen para el partido de mañana. Va a ser muy importante el alineatorio de Champions que tenemos contra Napoli y referente, pues, a la renovación, Sergio Roberto, que pidió, pues, entiendo que es su amigo y tal, pero me da a mí que el club, pues, no le va a hacer caso. Y ahora sí, vamos con la más que probable alineación de mañana, con bombazos incluidos. Primer bombazo, la vuelta de Ter Stegen, después de varios meses ausente por lesión, gran noticia para todo el barcelonismo, Ronald Araujo, junto con Kubarsí, otro bombazo, otra titularidad, la más que probable titularidad mañana de Kubarsí, lo está haciendo genial el chaval. Koundé seguramente jugará lateral derecho, lateral izquierdo, vamos a volver a ver una vez más a Canceno, que lo está haciendo también genial. Y aquí viene otro bombazo, Kristensen tiene todas las papeletas de repetir mañana en la misma posición y jugó en el partido contra la vez, es decir, de pivote. Y además Xavi lo ha confirmado de la rueda de prensa. Centro de campo, Pedri acompañado de De Jong y de Ilkay Gundogan. Es decir, que mañana vamos a ver un sistema de 4-1-3-2. Y en algunos tramos del partido seguramente vamos a jugar con el 4-4-2. Y en el ataque, como no, va a estar la ninja mal acompañado por Robert Lewandowski. Pues bien, como habéis visto, es un pedazo de alineación, un pedazo de equipo que va a ser capaz mañana de ganar al Granada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por el partido de mañana, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!